Jesús llamó a parte a los doce discípulos y les dijo Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre Pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán Lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará Ellos no entendieron nada de esto, ni sabían de qué les hablaba, pues eran cosas que no podían comprender Gracias por ver el video